Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Spice para Freakies, soy Oscar García y esta semana os traigo esta cosita, esta cosita que nos ha llegado aquí a las oficinas, son los MS Aura de Mars Gaming y que son unos altavoces Bluetooth que por lo que me han contado, además de ser re bonicos, oyen muy muy bien, así que bueno, vamos a dejarnos de historias y vamos a la mesa de los unboxing a ver que tal son los cacharretes estos, así que venga, vamos al leo. ¡Suscríbete al canal! Es súper pequeña, ¿vale? Es muy pequeñita, con lo que ya os haréis una idea, os podéis ir imaginando que el unboxing de hoy el vídeo va a ser bastante cortito porque aquí dentro no puede haber mucha cosa metida. El diseño del packaging es el mismo, lo habitual que suele tener esta marca, ¿no? Con estos patrones geométricos en distintos tonos de gris clarito, más oscuro, por aquí y tal, suele ser lo mismo, ¿no? Aquí tenéis una fotito de los altavoces, por aquí tenéis el nombre del modelo, MS Aura y por aquí, bueno, aquí tenéis el nombrecito de la marca. Como veis en la foto, lo que a mí me ha llegado son en color blanco, con lo cual el nombre es el MS Aura W, ahí hay otro color. Por aquí tenéis la potencia, 15 vatios, aquí tenéis el tipo de Bluetooth y bueno, por aquí tenemos lo más llamativo de todo, que es esa iluminación perimetral que tienen estos altavoces, ¿no? 360 grados, que se ilumina todo el altavoz entero. Bien, vamos a dejar una de historias, vamos a abrir esta cajita, así, con cuidadito, con cuidadito que no se rompa. Bien, quitamos esta espumita blanca que hay aquí y bueno, aquí tenemos el mando multifunción, como ya lo veis, ¿vale? Aquí lo tenemos, vamos a apartarlo aquí de un lado, aquí estarían los altavoces, vamos a sacarlos de la bolsita. Bueno, aquí tenemos uno, la verdad que, joder, pensaba que ibas, o sea, sabía que iban a ser pequeñitos, pero coño, es que son muy pequeñitos, ¿eh? Están súper monos, pero son muy pequeños. Vamos a sacar el otro, por aquí lo tenemos, a ver, uoh, cómo está la bolsa, aquí está, para que lo veáis, ¿bien? Y bueno, aquí tenemos, pues, un pequeño manual de instrucciones, la verdad que no tiene mucho contenido la caja, ¿no? El manual que nos dice la conexión y creo que hace los distintos botones del mandito, bueno, ahora lo veremos. Pero lo que vamos a hacer antes de continuar es parar esto, voy a limpiar la mesa, nos quedamos solamente con los altavoces y continuamos hablando de ellos. Pues ya hemos organizado la mesa y ahora vamos con estos altavoces de Mars Gaming, con estos MS Aura W, que como ya he dicho, son súper pequeñitos, ¿no? Pero al contrario de lo que pueda parecer, pues así por su aspecto y tal, estos cacharros pesan. No sé cuánto andará cada uno, pero mejor mínimo 150-200 gramos se llevará cada altavoz. Y oye, el tacto, el plástico, no se aprecia mal, no se siente como un producto barato, al contrario, da una sensación de ser algo hecho para dudar en el tiempo, para meterle caña. No sé cuánta, pero la verdad que tiene un aspecto bastante, bastante bien. Aquí lleva un plastiquillo, así que si os parece bien, vamos a hacer un momento cutre ASMR, ¿no? Que nunca he hecho nunca, vamos a quitar este plástico, ¿por dónde es? Por aquí, me callo y lo escuchamos. Este es uno, ahora vamos a quitar el otro. Muy cutre, pero bueno, ahí ha quedado este momento. Lo dicho, la verdad que están muy, muy bonitos. No sé si se apreciera bien en el vídeo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una mallita metálica para proteger el altavoz. Aquí tenemos una cubierta de plástico transparente y, oye, el plástico se ve un plástico gordo, ¿eh? O sea que no es finito. De hecho, aprieta y no cede. Con lo que digo, el grosor parece que es considerable. Bueno, aquí debajo tenemos la base. Aquí está el logotipo de Mars Camming, que no sé si se verá bien, pero bueno, aquí está. Y bueno, pues por detrás tenemos la conexión USB. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. El otro es exactamente igual. Vamos a coger el mandito multifunción, que tiramos un poquito. Y bueno, aquí tenemos los dos botones. Uno para iluminación, otro para función. Será para cambiar Bluetooth y cambiar la función de conexión. Y bueno, por aquí tenemos el control de volumen, que bueno, es una rulita que al tacto se siente demasiado suave para mi gusto. Pero bueno, oye, si hace bien su función, pues chapó, ¿no? Por aquí tenemos la conexión que iría al PC. Tenemos una conexión USB que será para alimentar la luz. Y por aquí la conexión de audio. Y por el otro lado, pues bueno, tenemos un par de USBs que irán directamente a los altavoces. Bueno, visto todo esto, vamos a comprobar cómo se conectan, cómo funcionan y hablamos un poquito de ellos. Visto todo lo que contenía la cajita de estos MS Aura, pues bueno, vamos a explicar un poquito cómo funcionan estos altavoces. La verdad que la conexión es muy muy sencilla. Un USB para cada Aura. El otro extremo va a nuestro PC. Uno a un USB libre que tengamos en el PC. Y el otro, el jack, pues al conector de salida de audio de nuestro PC. No hace falta configurar nada. Es como cualquier otro tipo de altavoz que podamos poner a nuestro PC. No hace falta hacer nada de nada. El sonido de los altavoces, pues está bastante bien. La verdad que se oyen bastante bien. Llevan un procesador digital de sonido integrado para ecualizar la señal de entrada. Y bueno, como digo, se oyen bastante bien. Los graves suenan bien. En general, no es tan mal para el tamaño que tienen y para la potencia que tienen. A ver, no nos vamos locos. Hay que exigirle demasiado. Porque son unos altavoces de 15 vatios entre los dos y de 16 euros. No le puedes pedir que se oigan igual. No le puedes exigir lo mismo que, no sé, que a unos Bose o a unos Marshalls de 250 euros. Pero como digo, en general suenan bastante bien. Puedes reproducir tus videojuegos, tus películas. Y oye, la verdad que a mí me han gustado bastante como se oyen. El tema de la iluminación. Pues bueno, se controla desde este mandito de control. Con este botoncito encendemos y vamos variando entre uno y otro efecto. Y oye, sí es verdad que os he comentado que el tema de la potencia no está un poco muy allá. Pero en el tema de la iluminación, oye, sí que están muy, 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 muy guapos. Porque cuando se iluminan, no sé si será por el plástico, por la forma que tienen. Es como si la luz saliera hacia arriba, pero como si envolviera por fuera del plástico. Como si rebotaran y hacen una especie como de reflejo. Oye, que da un efecto como de vapor bastante guapo, la verdad. Como de aura, como dice su nombre. La verdad que está muy bien en cámara. Pues no sé cómo se va a ver. Pero oye, la verdad que quedan súper bonitos encima de tu escritorio. La única pega que le tengo que sacar al tema de la iluminación, que le podría poner. Y es algo muy, muy, muy personal. Porque a mí me gusta mucho cacharrear y tal. Y es que no puedes modificar los efectos que vienen predefinidos dentro de los altavoces. Es decir, no hay un software para poder entrar y modificar el efecto. Para darle más duración, o cambiarle el patrón, o ponerle otro color. Es lo que viene y tienes que aguantarte con eso. Por eso, en otros productos de Merge Gaming, si viene este software para la gestión de, por ejemplo, los ratones. Para la gestión de la iluminación de los ratones y teclados y tal. Pero en estos MS Aura, pues no, no viene. Pero vamos, es un defecto muy, muy personal. Porque como digo, a mí me gusta mucho cacharrear con el software. Y bueno, no tenerlo aquí, pues bueno, me tiene un poquito para atrás. Pero la verdad que, oye, los patrones que vienen definidos están muy chulos. Y quedan muy, muy bien con el resto de setup que tengas en tu mesa. Con el tema del Bluetooth, pues bueno, tampoco hay mucho misterio, ¿no? Le das al botoncito este de arriba, en el que pone la M, ¿vale? Que verás que se va a cambiar, se oirá que se cambia la entrada de Jack a Bluetooth. Te metes con tu móvil o tu tablet. Bueno, los emparejas y a usarlos como cualquier otro altavoz Bluetooth. No tiene tampoco mucho misterio. Y ya está. No tienen batería, eso sí. Hay que decir que cuando apagas el PC, se apagan los altavoces. Así que es lo único malo, no lo puedes llevar por ahí para estar trachando. La verdad que, bueno, esos son unos altavoces. No es una pega, ni siquiera, porque son unos altavoces de escritorio. No son unos altavoces portátiles. Con lo cual, no creo ni que sirva ni de pega. Pero, oye, yo ahí lo dejo porque luego vendrá alguno y dirá, oye, que no has dicho que eran altavoces de estos para escritorio, que yo me los he llevado y al final lo llevan batería. Bueno, yo ahí lo dejo dicho, ¿eh? Cuando pagas el ordenador, se apagan los altavoces. En fin, como digo, unos altavoces muy, muy apañados. Con un acabado más que correcto. Están muy chulos, pesa el plástico duro. Se sienten de bastante calidad, pese a que son unos altavoces que rondan los 16 euros. Y, oye, sobre todo, es que son muy, muy bonitos, tío. Es que, como he visto en el vídeo, puestos en mesa, quedan de lujo, tío, junto a con mi monitor blanco. La verdad que, coño, es que están guapísimos. Oye, la verdad que están muy, muy bien. En cuanto a dónde los puedes comprar, pues, bueno, supongo que en la mayoría de tiendas online los tienes. Pero ya te digo, en la página de Mars Gaming, en su tienda, pues, los tienes por poco más de 16 euros. Así que, ahí los tenéis, si los queréis. Son una buena compra, baratita para tenerlos. La verdad que están muy guays. Y nada más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber escuchado todo el vídeo, por haberlo visto. Si os ha gustado, pues, como siempre, dadle a like, suscribiros. Recordad que estamos en redes sociales. Estamos como arrobanospaís tanto en Twitter como en Instagram. Estamos más activos en Twitter que en Instagram. Tenemos una gran página web donde tenemos este y otro muchísimo contenido más, que es nospaísparafiquis.com, donde os esperamos para que paséis por allí a leer reseñas y reviews de cacharros y de juegos y demás. Y, bueno, hasta aquí el vídeo. Como digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.